Profesores, alumnos y padres de familia protestaron hoy en el centro escolar Watertilo de Ninger, demandando anomalías en esta institución. Los pupitres fueron cambiados por la calle. Que se cambie la señora, porque hay mucha malversación. No hay cuentas cabales, hay gente que le ha pagado a ella que no existe en la institución. Entonces todo ese tipo de corrupción se ha venido dando en todo este tiempo. ¿Vamos a optar entonces por dar la clase aquí en la calle este día? Pues vamos a darlas aquí. ¿Y luego? Aunque llueva, somos maestros de corazón. Padres de familia cerraron la calle y portones del centro escolar, exigiendo la presencia de autoridades de educación. ¿Por qué hasta ahora cierran la puerta de esa manera? Porque no hemos llegado a ningún arreglo con ella. Ella, ella y el ministro, Saúl, dijo que nos iba a resolver la problemática y hasta hoy no ha resuelto nada. La policía buscó intermediar, pero fue imposible. Necesito que armen una comisión de unos cinco padres de familia. Nos pongamos de acuerdo cuál es la petición que le llevan al director departamental y vamos a ir donde él a hablar con él. Es que mire, ya se fue a la departamental y la departamental no hace nada. No, por eso. El director departamental de educación se hizo presente al lugar, pero no pudo dialogar con los padres de familia, quienes muy molestos exigían la presencia del ministro de educación. Para que podamos dialogar. Para que podamos dialogar. Esta es la postura de la directora del centro escolar. Me acusan de ladrona, me acusan de todo y no han probado nada. Yo quisiera que me probaran cuáles son las cosas que yo me llevé, cuáles son el dinero que yo he robado. Si me prueban a mí, yo no estuviera aquí. Y la última liquidación yo no la he hecho porque el profesor de educación física manipuló a la señora del CDE, que era la tesorera, y la señora de miedo. Porque ella me lo dijo a mí, de miedo se fue y se fue para Huachapán, ya no quiso seguir y renunció. Con imágenes de Ronnie Rivera, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión.